Bienvenidos amiguitos y amiguitas al estudio devocional de hoy que lleva por título Las revelaciones de la casa. El versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de Isaías capítulo 56 versículo 7. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si un amigo viene a visitarte a tu casa, él podrá conocer un poco más de ti por medio de todas las cosas que encuentre en los ambientes de tu casa y de manera especial en tu habitación. Él podrá descubrir si te gustan los libros o los juegos. Sabrá con qué juguetes prefieres jugar y cuáles usas solamente para adornar el cuarto. Y si ese amigo encontrará ropas, calzados u objetos desparramados por encima de los muebles. Y si encontrara comida en el suelo. Si no estuviera todo arregladito, ¿qué imagen tendría él de ti? La iglesia es la casa de Dios en la tierra y nuestro deber es mantenerla organizada y bien cuidada. Si alguien visita la iglesia a la que vas, ¿cómo la encontrará? Limpia o sucia, bulliciosa o reverente. Haz todo de tu parte para que las personas que visiten la iglesia puedan ver que ella es realmente la casa de Dios. En este momento te invito a que tus ojitos para hablar con Dios. Querido Señor, ayúdame a hacer mi parte para cuidar tu casa. Amén. Amén, mis queridos niños y niñas. Les deseo que tengan un día muy bendecido y que el Señor los acompañe. Amén. 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 Amén.